¿Qué es la Fundación de la Fundación? 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 Lo que hemos hecho es marcarnos unos cuantos retos. En principio son cinco retos. Retos que van involucrando a distintos colectivos y que también benefician a otro, según qué tipo de personas. Uno de los retos es mejorar el ambiente escolar. ¿Y cómo lo hemos querido hacer? Pues vehiculizándolo a través de un concurso online para jóvenes, que ya funcionó el año pasado, que es TETOCA, en el que les pedimos a los propios jóvenes, que son los que viven el ambiente escolar y de alguna manera también parte muy activa de lo que es el proceso de la educación, que nos manden sus propuestas personales de cómo mejorar el ambiente escolar o bien sus peticiones al mundo adulto. Y con ello creo que conseguiremos una buena base de datos, de iniciativas y de un poco cómo valen las cosas que a ellos les preocupa más y veremos a ver cómo se pueden solucionar. Otro de los retos que queremos abordar es gestionar el talento. Creo que ahora mismo hay también una dicotomía sobre las salidas profesionales, que están muy enfocadas a la empleabilidad, completamente comprensible, pero también hay una pérdida de los talentos y de ciertas vocaciones. Y nos gustaría de alguna manera que cada joven pueda entender qué es lo que se le da mejor y dónde puede destacar y trabajar en esa línea. También quisiéramos reconocer a los profesores, que sin duda, según el último barómetro del CIS, es una profesión que entre todos valoramos, pero que a su vez también la tenemos un poquito abandonada. Y creemos que darles un estímulo a los profesores y proveerles de herramientas que les ayude a ser profesores más motivados y más reconocidos sería algo muy deseable. También quisiéramos acercar el audiovisual a las escuelas, porque hay una pequeña brecha entre qué les pasa a los niños durante el fin de semana o cómo viven la educación o su mundo habitual y qué les ocurre cuando entran a clase. Ya estamos muy lejos de lo que son las pizarras, obviamente, de Tiza, pero todavía queda mucho por hacer y yo creo que el audiovisual puede estar de manera clarísimamente a favor de la educación y de una forma muy amena, muy entretenida y muy didáctica para ambas partes, sin facilitarle al profesor su tarea. Y por último tenemos un reto, que quizás es el más complicado y estamos trabajando en él, es ver cómo de alguna forma incentivamos el esfuerzo. Las nuevas tecnologías hablan de la inmediatez o trabajan con la inmediatez y con la facilidad de la obtención de recursos y se está olvidando un poco que para conseguir algunas cosas hay que esforzarse. Tenemos ejemplos de grandes deportistas y hay ejemplos de otros profesionales, pero creo que de alguna manera socialmente también tenemos que reconocer la gente que se esfuerza. Pues el canal es nuestro ojito derecho, es nuestro corazoncito. Está desde el principio, efectivamente. El canal es una parte de todo el programa de asistencia hospitalaria, estamos ya en muchísimas comunidades autónomas, a punto de cerrar ya para casi decir que tenemos el mapa completo de España, en más de 100 hospitales públicos y privados. Y bueno, el canal, nuestros usuarios, porque les pasamos test cualitativos, pues normalmente están contentos, aunque nos demandan más superhéroes. Este es un proyecto que nació en un primer momento más como formación, no era un proyecto de formación, efectivamente para romper ese círculo vicioso que notábamos que existía, que cuando se buscaba por parte de las empresas del sector audiovisual un perfil de personas con discapacidad o con capacidades diferentes, no se encontraba y como no se encontraba se dejaba de buscar. Y bueno, es verdad que este es un sector muy ameno, pero también con ciertas barreras tecnológicas, incluso de ambiente, de estrés. Y bueno, pues se iban creando esas barreras y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era eliminarlas. A través de un proyecto formativo que creásemos una bolsa de empleo para las personas que efectivamente no habían podido acceder a este sector que pudiesen hacerlo, porque es cierto que cada día hay más pantallas en sitios donde antes no las encontrábamos, ya solo en el metro o en la farmacia, también en los taxis. Y el mundo del audiovisual está en expansión. Y este proyecto formativo nos hemos dado cuenta que tiene mucho sentido, tiene mucho sentido si colaboran en él todas las grandes empresas del sector audiovisual y en eso es lo que estamos trabajando, y si entre todos efectivamente creamos esa bolsa de empleo donde cuando haya una vacante podemos disponer de ella. Los cursos, como sabes, son por perfiles profesionales, no es un curso abstracto, sino que es un curso diferente, pues hemos tenido curso de ayudante de producción, de técnico multimedia, de especialista en audiodescripción y subtitulado. Bueno, vamos cambiando un poco los perfiles para ir dando cabida a diferentes capacidades y también a distintas profesiones, y el logro es que ya estamos en Madrid y en Barcelona en la mano de dos universidades de reconocido prestigio, y bueno, cada vez son más las empresas o productoras que se van uniendo a él, así que yo espero que sea lo que soñamos desde el principio, que es una solución para el sector. Bueno, un medio responsable es un medio que tiene que ser muy completo, obviamente, porque tiene que mirar en muchas dimensiones, tiene que mirar hacia adentro y tiene que mirar hacia afuera, y los medios también realmente tenemos la tarea quizá más amplia, porque al final tenemos un cliente que es la sociedad, con lo cual, aparte de todas las tareas propias de la industria y de cómo hacemos nuestro trabajo, tenemos a ese cliente final que es la sociedad. Pero en este sentido yo creo que los medios en general estamos avanzando, desde luego dentro del grupo A3 Media hay un esfuerzo notable, ya hay recursos y personas que se dedican en exclusividad a esto, y bueno, esta es una carrera que acaba de empezar, o una preocupación que acaba de empezar, pero que no es más que eso, que nos queda mucho por recorrer, aunque estamos satisfechos de los pasos que vamos dando. En realidad nosotros tenemos objetivos y retos para cada uno de los proyectos, tanto para la campaña de los derechos de la infancia, que se hace en noviembre, como para la escuela del proyecto PRO, o para el programa de asistencia hospitalaria, o para las iniciativas de escucha y participación de jóvenes de Tetoca y Tetoca Junior, y también encapsularlo y añadirlo con educación, pero aún así también nos gustaría el reto, que no es muy original, pero conseguir fondos para ayudar a la sostenibilidad de la fundación.